Hola chicos y chicos, bienvenidos al último video del día Bueno, este video es bastante especial porque les voy a mostrar lo que vendría siendo la nueva novedad que tiene la tienda Por si no os habéis enterado, pues básicamente han puesto una nueva modalidad para poder botar skins y cosméticos para que vuelvan a la tienda Pues muy bien, es bastante sencillo, han agregado a la tienda una oportunidad de que la comunidad elija Todos pueden elegir, no hace falta tener ningún requisito, simplemente os vais a la tienda y le dais a donde dice La elección de la comunidad y pues ahí le pican al botón que ustedes quieran Pueden votar o bien por la skin esta, la del bandolero o por estas dos skins, ustedes votan entre una de estas tres La más votada va a volver por la comunidad en la próxima tienda, como pueden ver en 47 horas Va a volver lo que vendría siendo la skin ganadora del día de hoy Y pues básicamente en este evento especial va ganando un voto cada día Puedes gastarlo en el día de hoy o puedes ahorrarlos, aunque yo les recomendaría mucho más que voten Y no desperdicien esos puntos de voto Y básicamente es eso, ustedes pueden elegir cual estará de vuelta Y nada, pues no olviden dejar su voto que importa bastante Si les gusta alguna de estas skins ya saben, pueden votar, no pierdan la oportunidad En lo personal me gustaría que vuelva a la skin del Jija este Porque siento que las otras dos pues no salen Bueno, la del bandolero siempre sale En fin, no me gusta ninguna de las tres skins Pero hey, aprovechen el bug chicos Y voten, ustedes eligen Nada, era un video bastante corto Pero simplemente era para informarles esto Que ya están las votaciones Que habéis, se habían filtrado hace varias semanas Y si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y activar la campanita No olviden dejar un buen like si les sirvió este video Sin nada más que decirnos vemos en un próximo video Buenas noches Dios nos bendiga, no tomen drogas Y bye bye